Bueno, estamos ya de regreso y vamos a temas medioambientales relacionados también con la cultura del cambio climático, que muchos rechazan, por cierto, como el presidente Trump. En la línea telefónica, Carlos Álvarez Flores, para hacer su colaboración de este día. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy, muy buenas. A ti y a todo tu auditorio. ¿En qué andas el día de hoy? Mira, el lunes, este lunes 4 de septiembre a las 11 de la mañana, en el Museo Interactivo de Economía, el famoso MIDE, en la Cuba número 17, aquí en el Centro Historia de la Ciudad de México, se realizó el... de la acción. Sí, bueno, 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 te estoy perdiendo. La Semarnat, en su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, que por cierto, su titular es un guanajuatente, es un salmantino. El maestro en ciencias, Alfonso Flores Ramírez, obsequió lo que conocemos como resolutivo de impacto ambiental de la planta de termovalorización de la fracción inorgánica no reciclable de la basura de la Ciudad de México. Sí. En ese evento, aparte del titular, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, estuvo también el ingeniero Rafael Paquiano Alamán, secretario de Mediamente Recursos Naturales de la Federación. Acudió también el subsecretario Cuauhtémoc Rocha Fernández, de Normatividad y Fomento Industrial, y también el titular de la Agencia de Gestión Urbana, Jaime Slomiansky Aguilar, el director del metro también estuvo, mandó el señor Pedro Joaquín Conuel, secretario de Energía, mandó por ahí un subsecretario de representación de él, y otros funcionarios. Y estuvimos más de 250 personas del sector, empresarios, obviamente la empresa, el grupo de socios de la empresa Veolia, colegios de profesionistas, expertos en la basura, todo el gabinete de la Ciudad de México, en fin, fue un evento grande, bonito, en donde se anuncia ya de manera formal y oficial la planta de termovalorización. Comento esto porque, a pesar de que yo he sido muy crítico de la SEMARNAT, sobre todo el secretario de don Rafael Paquiano Alamán, en algunos temas que a mí me interesan mucho, pues en esta ocasión debo reconocerle que utilizó su espacio, más o menos 8 o 10 minutos, de su discurso en ese evento, para hablar de la basura. Fíjate, que es lo que yo quisiera que hablara todos los días, yo quisiera que el señor secretario Paquiano hablara de lo Bueno, pero ni modo que no, Carlos, pues el evento era relacionado directamente con una inversión importantísima en ese tema, ¿no? Enorme, exacto. Pero bueno, a mí me dio gusto escuchar al señor secretario Paquiano diciendo, presumiendo el ejemplo, el buen ejemplo de la Ciudad de México para todo el país. Y habló hasta de tres mil tiraderos a cielo abierto, y él mismo reconoció, pues que estamos, digo, no lo dijo como yo lo digo, ¿verdad? Yo digo que estamos en las cavernas, él no lo dijo así, pero sí dio a entender que estamos muy atrás en el manejo de los residuos sólidos urbanos, y de todos los residuos, ¿eh? No nada más de los residuos sólidos urbanos, también los de manejo especial, y también de los peligrosos. Pero bueno, para efectos prácticos presumió y felicitó a Mancera y al gobierno de la Ciudad de México por esta nueva forma de reaprovechamiento, en este caso del poder calorífico de esta fracción inorgánica no reciclable. Ahora bien, yo me quiero ir a 1986. Hemos platicado de la planta, Carlos, pues a mí me gustaría que brevemente recordaras ahorita, al final del comentario, en qué se diferencia esto de otros tratamientos de la basura, ¿no? Ah, claro, con mucho gusto. Ahorita, de hecho, te voy a hacer un resumen rápido de todas las tecnologías que hay propuestas a nivel mundial. Pero nada más quiero hacer una reflexión muy importante. México, en 1986, yo fui parte del grupo de trabajo de la primera norma oficial mexicana, la famosa 083, que en aquel tiempo le llamamos Ecol, Ecol 86. La norma era 083, Ecol 86. Y nosotros en el 86 estábamos planteando cómo enterrar la basura. Fíjate nada más, qué mal andábamos, ¿verdad? Bueno, la tecnología avanza, ¿no? No, pero en el 86, nomás te voy a dar dos ejemplos. En Londres ya estaban quemando las heces fecales de las vacas y de los caballos para producir energía. O sea, y ya estaban, en el caso de las llantas, Pirelli. Pirelli tiene 40 años reaprovechando sus rechazos de caucho, de hurle, para producir energía. O sea, nosotros empezamos mal. ¿Por qué? Porque la norma que nosotros queríamos perfeccionar, pues era para enterrar la basura. O sea, enterrar energía, enterrar recursos naturales, generar daños al suelo y al subsuelo. Porque al fin y al cabo, a pesar de que se les pone a los rellenos sanitarios, a los que merecen, que son muy poquitos, ¿eh? Los que merecen que se les digan rellenos sanitarios son muy poquitos a nivel nacional. Es más... ¿En Guanajuato cuántos, Carlos? No, no, más uno, medianamente uno. Uno. Nada más el de León, ¿eh? Y como tú ya sabes, ha habido problemas. Los lixiviados un día se le fueron aguas abajo a un laguito ahí de una señora, se murieron todos los peces, no sé si te acuerdas de aquello que pasó. O sea, el que medianamente pudiéramos llamarle relleno sanitario es el de León. Pero de ahí fuera hay 45, ¿cuántos son? 46 municipios. Sí, varios acuden a algunos regionales. Bueno, por eso, pero bueno, ponen que haya 40, pues. 40 que no merecen ni siquiera llamarse relleno sanitario. Son sitios controlados, nada. No son rellenos sanitarios, ¿verdad? Entonces, el tema es que nosotros en el 86 estábamos perdiendo el tiempo ajustando una norma para enterrar la basura cuando que en Europa, en Japón y en el propio Estados Unidos, pues ya estaban empezando a pensar qué iban a hacer, cómo reciclar, cómo recuperar, cómo reaprovechar estos residuos. O sea, nosotros vamos atrasados cuando menos 30 años, cuando menos, esa es mi opinión muy personal, que vamos cuando menos 30 años. Entonces, esto que sucedió el lunes es un parteaguas porque ahora sí, de manera oficial, podemos decir que a partir del lunes empezamos a... En la entidad que es la mayor productora de basura. Es correcto, pero ahora bien, viene un tema muy importante. No todas las ciudades tienen esta capacidad económica ni el volumen de residuos como lo tiene la Ciudad de México, pero la buena noticia es que también tenemos otros esquemas, otras tecnologías. Fíjate bien, todos los procesos térmicos recomendados para el aprovechamiento energético de la basura, no todos son iguales. Uno se llama la torre azul, que es una cosa rara, otro se llama... que requiere 5 mil grados de temperatura, eso es mucho calor, hay que meter la energía, eso no resulta, no es negocio. El otro se llama gasificación, que también requiere de 2 mil, 2 mil 200 grados de temperatura, hay que meter la energía. Gas o combustible. Entonces, para efectos prácticos no es viable económicamente ni ambientalmente. O sea, quemar combustible, pues no, ¿verdad? Si lo que queremos es dejar el combustible fósil, entonces la pirólisis tampoco es una opción, la termólisis la mineralización tampoco. Arro Bio, que es una tecnología israelita que nos ha querido vender desde 1990, no funciona como dice, porque dice que va a producir mucho biogás y no es cierto. Entonces, el tema es que esta, que es una combustión, o llamemos la incineración, pero controlada en donde los gases tóxicos son tratados químicamente. Y esto es como si fuera una termoeléctrica. ¿Produce energía? Sí, es una termoeléctrica, es como Salamanca, pero en lugar de quemar combustóleo o gas natural... ¿Quemas basura? Va a quemar la basura, va a quemar 4.600 toneladas diarias, que no es poquito, es mucho, y con eso se van a producir 965 gigawatts, gigawatts al año. Es una inversión privada. Es una inversión 100% privada, es alrededor de 600 millones de dólares, que va a ser el grupo Veolia, que es un grupo muy experimentado, que tiene 63 plantas en el mundo de este tipo, y esta va a ser la más grande. Cuando menos hasta el día de hoy, es la planta más grande del mundo, 4.500, 4.600 toneladas diarias. Ahora bien, esa inversión no le va a costar más al gobierno de la ciudad. ¿Por qué? Porque el recibo de la luz del metro es de 2.000 millones de pesos anuales, más 1.200 millones que gastaba el gobierno de la ciudad para enviar al Estado de México, a un lugar que se llama Ixtapaluca, a dos, tres agujeros, que no rellenos, agujeros, uno el milagro, la cañada y otro. ¿Es dinero que se ahorra el gobierno? No, ahí te va, pagaba 1.200 millones. Entonces, pagaba 100 millones mensuales, o sea, 1.200 al año para mandarlos a unos agujeros a tirarlos. Y le pagaba 2.000, le paga 2.000 millones a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, tú tienes ahí recursos que ya tiene el gobierno por 3.200 millones. En realidad, el pago, la contraparte del, se llama, es un contrato de prestación de servicios, así se llama. El modelo se llama prestación de servicios, contrato de prestación de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno de la ciudad contrató a Veolia por 30 años y le dijo, te voy a pagar 2.500 millones de pesos anuales porque me regrese a cambio de mi basura, me vas a regresar 965 gigawatts al año. Y con esos 965 va a mover las 12 líneas del metro. Entonces, de los 3.200 millones que gastaba, todo acá va a tener un ahorro de 700 millones anuales. Y va a resolver otras cosas. Va a reducir las emisiones. Más o menos pueden ser 700 mil toneladas de CO2 equivalente al año. Los que va a reducir, ¿por qué? Porque ya no va a generar biogás en los tiraderos, ¿sí me explico? Correcto. Esas toneladas que estaban tiradas. La planta es absolutamente controlada su emisión. Exacto. Aquí no. Probadísima. Aquí lo único que va a generar es un poco de NOx, de óxido de nitrógeno, y por supuesto de CO2, pero son canidades mucho menores. Ahora bien, también va a cumplir con la ley de transición energética que dice que a partir del 2018 los gobiernos federal, estatales y los municipios y todos los procesos privados, productivos privados, deben utilizar a partir del 2018, el año que entra, el 25% de su energía eléctrica debe ser limpia. Y esta energía, a pesar de que viene del aprovechamiento de un residuo, es limpia. Se considera como energía limpia. Entonces, la Ciudad de México va a cumplir, por un lado, con reducción de emisiones de CO2, como lo mandata el Acuerdo de París, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y por otro lado va a cumplir con la ley de transición energética que nos obliga a empezar a utilizar. ¿En dónde puede ser replicable este...? Esto ya está platicando en Monterrey. Porque tienes que tener una alta producción de residuos, ¿no? Sí, o sea, mira, debemos... O sea, todos los municipios de Guanajuato podrían alimentar una planta como esta. Sí, se puede, claro. Mira, te voy a decir cuál es el tren. El tren es de mil toneladas diarias. O sea, la unidad pequeña se llama tren térmico. Entonces, el tren térmico es de mil toneladas, pero de los no reciclables. O sea, mira, hasta donde yo recuerdo, Guanajuato, el Estado tiene tres mil quinientas, creo, entre todo el Estado. Tres mil quinientas diarias, de las cuales yo creo que hay como mil setecientas que pueden ir a esta planta. Pero para efectos prácticos, si tú reúnes a León, a Silao, a Idapuato, a Celaya... ¿Podrías pagar la iluminación de que tantos se quejan? Por supuesto que podríamos generar suficiente energía para iluminar esos ayuntamientos. Las calles, por lo menos. Estaríamos comiendo con reducción de emisiones, estaríamos dejando de enterrar la basura, pero para eso necesitamos separar la basura. ¿Entiendes? Claro, ese sería el coche. Necesitamos una norma de separación de basura. ¿Ves que algún gobierno, algún candidato gobernador de los que ves en el escenario pudiese tener alguna idea brillante como esta y llevarlo a la práctica? Bueno, yo lo que voy a hacer, por mi parte, voy a tratar de hablar con el señor Sinué, que supongo que va a ser el candidato del PAN a la gubernatura. Bueno, sea democrático y habla con todos, ¿no? Ya una vez que estén registrados en el INE. Voy a hablar con los que sean. No te metas al juego del tapadismo, porque eso es muy feo, para un activista democrático como tú. Bueno, cuando sean candidatos todos, de todos los colores, voy a hablar con todos. Para decirles, señores, aquí hay un camino, ya se puso el ejemplo. ¿Quieren venir a México a hablar con el gobierno? Bueno, vengan a hablar con el gobierno de la ciudad, para que conozcan el camino que hay que hacer para lograr esto. Y, por supuesto, que hablaremos con todos. Hasta los verdes, si lanzan a Betty y Manrique, pues hasta con Betty vamos a hablar. Muy bien. O al PRI, yo no sé quién va a mandar. Arroyo ya lo mandaron. ¿Dónde es Arroyo? Dejamos de lado la grilla, Carlos. Pero los candidatos necesitan ideas, porque creo que no se ven muchas en el escenario. Bueno, nosotros vamos a cumplir con eso. Vamos a hablar con todos. Ahora bien, el tema es que nosotros estamos atrasados 30 años por el tema de las tecnologías. Ahora, también podemos producir combustible sólido derivado de los residuos. Fíjate bien, combustible sólido derivado de los residuos. Pero vuelvo a lo mismo, necesitamos separar. También podemos hacer composta. También podemos compostear la parte orgánica. O sea, tenemos caminos, tenemos salidas y tenemos tecnología. Lo único que hace falta es voluntad política, que es lo que vamos a tratar de hacer cuando haya candidatos. Muy bien. Lo que vamos a hacer aquí a nivel nacional, yo estoy haciendo un frente, ya para terminar mi comentario, estoy haciendo un frente del sector ambiental y vamos a convocar, en este caso, al Frente Amplio Democrático, al PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, que como tú ya debes saber, ayer fue registrado ante el Instituto Nacional Electoral. Tengo noticias de eso. Muy bien. Bueno, es un evento el día 25 y vamos a decirles lo que queremos. Si es que gana la presidencia, porque si va a ganar López, pues también hablaremos con López. No, el tema es que está incluido en todas las agendas, porque es algo que no tiene color político. Vamos a hablar con todos, pero ahorita vamos a iniciar con el Frente Amplio Democrático, que es con el primero que tenemos contacto, porque acuérdate que yo asesoro a un diputado del PRD. Muy bien. Pero vamos a hablar con López y vamos a hablar con Priver de Panal también, en su momento. Vamos a hablar con todos para que se comprometan a esto, a que salgamos de las cavernas y a que reaprovechemos todos los residuos que generamos en casa. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido Arnoldo. Muy buenas tardes a ti. Muy claro, con contenido técnico y con contenido político también, Carlos. Y por supuesto, en la línea de cuidar el medio ambiente. Gracias, Carlos. Nos escuchamos la semana que entra. Con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes.